Música Una mano amásando, el mano sentada en el suelo, mantequitos, ye Son mantecos pintando un cigarro y tocando bajito, pipí con su pena Ahí se pasa semanas enteras, hasta al lado de la sede, igual que los neos Vamos buscando con gusto la tierra, que fue hecho el trajo del nocio minero Es el tempo que tienen los niños, se sepan, que van a baban a brindar La de sale la soya más fuerte, la que dura el aire para toda la vida La malaya volviera en los tiempos, que el niño más fraco su suelo vivía Ya no hay más cenizas, los palos, donde el sofancito me no bendecía Esta vieja la pobre Azucena, su andar es muy lento, parece que lleva En los casos que han marcado el tiempo, se lo lleva el viento volcando tu huella Ya descansa la india, matata, su nombre después se marchita en la arena En sus ollas, canchano, tinaja, se fue para siempre a su recorrupción La malaya volviera en los tiempos, que el niño más fraco su suelo vivía Ya no hay más cenizas, los palos, donde el sofancito me no bendecía No hay más cenizas, los palos, donde el sofancito me no bendecía